según la novela de maoga queen la batalla que sostuvieron la reencarnación de los héroes de canon contra el grupo de arnos fue mucho más brutal de lo que pudimos apreciar en el año te lo puedo garantizar la condición en la que quedaron esos sujetos fue terrible tal paliza sufrieron que muy probablemente nunca más sean capaces de volver a luchar por ejemplo el muchacho de cabello rubio que personalmente para mí era el más fastidioso de todos tuvo el siguiente desenlace según su novela si cereo te lastima y se le corta esa misma herida forma un estigma que la magia no puede curar es así no dijo rey esto es imposible esto es completamente imposible cuántos años crees que estuve entrenando para usar tus espadas sagradas al mismo tiempo por qué puede este más que dijo heine dos espadas brillaron al mismo tiempo ya se formaron estigmas en los brazos de heine que habían sido cortados que heine formaba círculos mágicos sobre sus estigmas e intentaba cortarlos de los tacones sin embargo los estigmas no permanecen estacionarios y se extienden rápidamente por qué esto es extraño cereo se leen no tenían tanto poder que le hiciste a mis espadas sagradas dijo el niño estas espadas siempre han tenido este poder que simplemente no pudiste dominar cállate mierda no debería ser así porque he perdido no puedo perder contra un vaso q digo heine heine pone todo su poder mágico en las agoras juzgando que rey había envainado así que se está se vería afectado por él nuevamente sin embargo rey simplemente apuñala ambas espadas en el suelo en agoras se detiene inmediatamente esta es la forma correcta de usarlos dijo rey el cuerpo de heine es ensartado por 44 cuchillas suena un grito agudo las espadas gemelas de zele y zeron se multiplicaron bajo la tierra y brotaron 44 cuchillas del suelo cada herida se convirtió en un estigma que inutilizó la curación de higueria ayuda duele la curación porque me veo así duele incapaz de soportar el dolor heine solo grita oe tú me rindo cura me rápido esto solo es un examen escolar no crees que esto es demasiado rey dio una sonrisa refrescante a la alta ofensión de heine desafortunadamente no soy muy bueno en la magia pero como te has rendido no interferiré mientras te curas a ti mismo idiota no puedo a duele duele ayuda ayúdame es realmente tan doloroso no son vidas muy grandes sabes creo que hay mucho más sufrimiento infernal en este mundo dijo rey donde rey se ríe y luego sonríe quién sabe fue un pensamiento que se me vino a la cabeza dando la espalda a heine rey se aleja hoy espera donde vas ayúdame ayuda ayúdame ese fue el final de reyne después de haber sido apaleado por ley ahora pasemos a que le pasó al muchacho grandote aquel que se creía un tipo duro que se enfrentó contra sasha necron conoces el origen de la bruja de la ruina dijo sasha ese debería ser el demon eyes of rain no había escuchado que también pudieran alterar la magia hay muchas cosas en este mundo que no sabes idiota son cuando sasha miró a laos con los ojos vomitó más sangre al instante que voy a detener a de y quería antes que pueda curarte además mientras esté mirando a laos los poderes desintoxicantes también se detendrán a maldita sea este veneno eso realmente salió de tu boca has olvidado lo que tu compañero le hizo a libest dijo sasha en forma de reprimenda mientras sasha esté mirando a laos no se recuperará y dinero lo está debilitando por el momento te mereces la muerte dijo sasha amortiguando aún más el efecto de de higueria y 10 y comienza a atacarlo más empiezan a aparecer manchas negras en el cuerpo de laos ah bastardo recordaré esto la próxima vez que nos veamos la próxima vez sasha se ríe suavemente siempre un idiota crees que habrá una próxima vez si ese veneno se esparce por todo tu cuerpo nunca podrás volver a usar magia qué no se puede evitar después de todo su director lo dijo él mismo en estos exámenes a veces ocurren accidentes luchamos bastante entre nosotros para que no haya rencor laos e intenta hablar su expresión llena de desesperación espera 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 sasha sonrió y lo miró con su demon ice of rain de hecho esperaré esperaré y te veré retorciéndote no apartaré mis ojos de ti mientras te debilitas lentamente y el veneno se esparce por todo tu cuerpo y así fue como sasha exterminó a ese muchacho ahora vamos a hablar con otro sujeto que pasó con el que se enfrentó a arnos él puede que no haya sufrido tanto como los dos anteriores pero fue derrotado de una forma que desde mi punto de vista fue bastante poética una página no diré que el amor humano es inferior al amor de los más ocus pero el amor enviado es muy diferente sin aceptar la realidad pero sin poder refutar la leo doriano baja la cabeza de higeria cura sus heridas pero no intenta ponerse de pie no importa cuántas veces se cura un cuerpo no se puede curar un corazón aplastado se ha dado cuenta que el amor en el que creía hasta hoy no era más que una ilusión arnos no lo derrotó con puños lo derrotó con ideas lo que te acabo de leer solamente es uno de los muchos datos curiosos que fueron olvidados por el anime pero que aún existen en su novela si quieres escuchar más de esta información por favor acompáñame a lo largo de este vídeo este servidor te va a dar una información comparando las dos fuentes su novela y su anime para que así te des un enriquecimiento sobre el vasto universo y de las cosas que no aparecieron en el anime sin más que agregar empecemos con la número 1 cuando anos invocó aquel sol negro que pudo destruir un lago entero los héroes hirguieron una barrera basada en los cuatro elementos ahí en la imagen que estamos apreciando se alzan cuatro pilares cada uno representando el aire tierra fuego y agua cuando los dos ataques colisionaron el geo grace de arnos empezó a reducir gradualmente su potencia hasta bajar al 50% de su poder total más que suficiente para que la estudiante número uno de la academia de héroes pudiera cortarlo por la mitad asombrado por ese hecho sasha le preguntó qué vamos a hacer ahora acaso vamos a arrojar uno más poderoso a nos lo piensa por un segundo pero luego dice que no ese nivel era lo máximo que él podía hacer si quería contenerse más allá le sería difícil regular el poder y por accidente podría carbonizar los o vaporizar los a todos en el peor de los casos incluso destruiría su raíz sin querer y así ellos sin importar lo que pasara jamás podrían volver a revivir número 2 cuando los tres héroes lanzaron ese conjuro que encadenó a arnos la novela explicó a mucha más profundidad en qué consistía ese hechizo realmente era un rayo de luz que cargaba con una maldición aquel que levantará anti magia para repelerlo sería encadenado por unas esposas que reducirían su poder a una décima parte y de paso limitarían el movimiento luego de que aprisionaron a arnos el muchacho de las gafas se lanza directamente hacia su cuello pero él en un rápido movimiento simplemente levanta sus brazos haciendo que él corte las cadenas que lo aprisionaban y liberándolo usando el ataque de su enemigo los tres estaban bastante impresionados por el ingenio del rey demonio pero lo vieron venir entonces liberando un nuevo conjuro varias burbujas de agua se invocan en el ambiente y éstas se lanzan directamente hacia el rey demonio nuevamente activa anti magia para repelerlas pero curiosamente en esta ocasión las burbujas se detienen y explotan sin liberar la maldición de la cadena que aprisionaría a arnos los héroes admiraron tal acto de fuerza y de habilidad pero no les extrañaba sabía que el rey demonio de la tiranía no servirían dos veces el mismo conjuro sobre él entonces al percatarse de ello activaron otro hechizo un gran pilar de agua del suelo rebota envolviendo a arnos en una prisión ésta lentamente trata de absorber el poder mágico del hombre para así debilitarlo y darle el golpe final no obstante una luz negra empieza a filtrarse por aquella prisión acuática haciendo así que mediante pura presión mágica él rompiera sus ataduras sin aún mover un solo dedo las palabras que dijo arnos después de eso son inmortales dignas para un rey demonio ustedes creen que utilizar dos veces el mismo hechizo sobre mí ya no funcionaría pero déjenme corregirles algo el hecho de que ustedes utilicen un hechizo por primera vez en mí no significa que funcione el poder negro que está emanando del cuerpo de arnos se arremete o se arroja hacia los héroes como si los quisiera consumir y después en una ráfaga y en una explosión sin precedentes los tres salen a volar con quemaduras de tercer grado sin embargo el territorio en donde se encuentran el poder de ask que reúne los deseos de los humanos permite que mientras estén dentro de este lugar cualquier herida física se regenera de forma instantánea número 3 ahora vámonos a las batallas que tuvieron los subordinados de arnos contra los falsos héroes en la novela cada batalla le dedica un capítulo entero sasha contra laos fue una de las batallas que personalmente a mí más me gustó porque así entendemos un poco más de la personalidad de sasha antes de iniciar su combate mantienen una conversación en donde ella lo mira como si fuera escuria como si fuera alguien completamente inferior y laos en su arrogancia y soberbia la reta a un duelo de poder por información anteriormente adquirida él sabía que el dominio popular de esta bruja era el fuego curiosamente también su especialidad y quería retarla a un duelo de poder para demostrar quién era el mejor pero sasha simplemente se ríe ante eso pues le expresa que realmente él es muy débil demasiado débil que ni siquiera tendría que tomárselo en serio para ganar la batalla se desencadena pero según la novela en la descripción sasha parece estar divirtiéndose mirando con simpatía e inferioridad todos los ataques que el héroe arrojaba ella mencionaba que cuando entrenaba con arnos su vida realmente estaba en peligro pues él le había arrojado básicamente todos los hechizos de la era antigua que existían además de explicárselo no había ningún conjuro que a ella la pudiera tomar por sorpresa y por supuesto la potencia de los mismos cuando son arrojados por el gran rey demonio de la tiranía es bastante preocupante tirando apocalíptico comparado con la persona con quien se estaba enfrentando ella podía tomárselo con calma es más podía reírse y de vez en cuando distraerse sin que hubiera ningún problema en su batalla pues para ella era un juego de niños literalmente finalmente llegó el momento decisivo y sasha termín decide terminar la pelea le roba el botón con el que ellos utilizan el poder del agua sagrada y lo influye con veneno según la novela cuando laos exigió una explicación de lo que pasó sasha con mucho gusto se la dio la familia necron es experta en la tanumaturgia de la fusión de efectos mágicos con objetos es algo que de hecho en el mundo demoníaco muy pocas personas sabían por eso laos ni siquiera tenía esa información de aquí en adelante se empezaría a resolver lo que te dije al principio del capítulo el laos empezaría a ser consumido por el veneno que destruye desde su raíz hasta todo su cuerpo entonces al no poder recuperarse por los efectos de la verdad debido a los ojos demoníacos de sasha el cae en la desesperación absoluta número 4 cuando anos le dice al sujeto de las gafas que deje de fingir estar muerto él se levanta menciona con orgullo que él es el número 2 de la academia de los héroes y en su cuerpo alberga tal poder que necesariamente tiene que utilizar un objeto para suprimirlo constantemente de lo contrario éste lastimaría a su cuerpo y lo mataría aquí es cuando él se quita sus gafas y las arroja al piso una gran corriente de energía empieza a desplazarse por todo el lugar una increíble vibración que hace que la tierra se sacuda y después en un ataque a ciegas y por la espalda sesha aprovecha ese momento de vulnerabilidad mientras anos está pendiente del incremento de poder del otro sujeto con su espada sagrada trata de cortar a arnos pero es el gran rey demonio de la tiranía sus incentos son en vano al ver que su ataque sorpresa fracasó estaba dentro de sus expectativas entonces el chico de las gafas invoca su espada sagrada del agua la incluye en poder mágico del ask en el que estaban presentes y con un movimiento destruye un edificio entero con sólo el balanceo de su espada número 5 cuando sesha empieza a atacar a nos constantemente y lo reprime para tratar de hacer que éste retroceda anos en un movimiento rápido agarra desde la hoja la espada que trata de cortarlo su agarre es poderoso y la niña calcula y deduce que si suelta la espada no tendría probabilidades para derrotar al rey demonio de la tiranía por eso decide aferrarse a ésta como si su vida dependiera de ello anos la levanta en el aire y después la azotra contra el suelo grietas se hacen en el lugar del cráter y el más sorprendido es el rey demonio por la cara inmutada de aquella niña número 6 ahora vamos a recorrer la batalla por completo de lo que tuvo arnos contra el tipo de las gafas y 6 ya luego de que ellos invocar en el poder y los ánimos del corazón de más de 10 millones de personas se sintieron confiados pensaron de que arnos iba a ser derrotado con el poder de la humanidad pero arnos en su petulancia dice que le bastarían simplemente el poder de 8 para igualarlos invoca la magia ask y curiosamente rivaliza con el poder de éstos ojo escuchen lo que digo rivaliza no lo supera en el principio la batalla empieza a desenvolverse y aparentemente están parejos en lo que se llama de la competencia del hechizo de arc los dos humanos están ahora sí increíblemente sorprendidos incrédulos y absortos que sólo 8 mujeres tengan el amor de más de 10 millones de personas pero a nos explica el verdadero motivo de lo que estaba pasando el amor de esos 10 millones que estaban recibiendo era simplemente superficial trivial vano no se compararía con los sentimientos de las personas de hace más de 2000 años en aquella época la humanidad estaba a punto de ser extinguida pero aún así tenían confianza sobre aquel humano aquel héroe que era capaz de pararse enfrente de los demonios con la posibilidad de ganar cada uno de sus corazones se alineaba y todos estarían dispuestos a sacrificarse por el héroe canon cosa que en la actualidad no había por eso en las que estaba enfrentando era cientos de veces más débil que el del verdadero héroe rey canon pero vuelvo y digo esto solamente fue al principio de la batalla cuando el sujeto de las gafas se emputa por lo que está diciendo anos carga su habilidad máxima teo ice y es la conversión de todos los sentimientos en poder mágico para dispañar un gran cañón mágico anos en competencia y a diferencia de lo que vimos en el anime que lanzó un ataque desde su dedo el carga el mismo ataque dio grace ataques simultáneos los dos se estrellan pero el cañón de arnos es más débil que el del otro sujeto a punto que presionando lo él empieza a retroceder hasta que tiene el cañón casi justo en su frente leopondo dice que efectivamente el amor de los más que no se compara con el amor de los humanos como si no se diera cuenta que él está usando sólo ocho personas se empieza a vomofar y a burlar de ello pero anos dice que el segundo verso está a punto de empezar las animadoras estaban cantando una canción de apoyo en donde ponían todos sus sentimientos y amor sobre el muchacho sobre el gran rey al principio en las primeras frases del coro eran como nadie podrá vencer al gran rey demonio de la tiranía él los vencerá a todos nuestro amo y señor prepárense para sufrir un gran destino y tormento y por eso el poder de anos era rivalizado con el de los 10 millones pero cuando empezó su segundo coro cuando el poder de estos dos empezó a chocar la letra cambió y se puso un poco más pervertida cada una empezó a expresar sus deseos más profundos con el rey demonio de la tiranía expresando sus deseos de pasar con él una noche de querer engendrar descendencia que anos juegue con ellas durante toda una noche y después que cada una sintiera el paraíso en sus brazos más o menos una letra así era como yo la recordaba mientras la cantaba y en especial en ese fragmento sus sentimientos se incentivaron lo suficiente para que con el cañón con el que estaban compitiendo lo superará ampliamente y derrotar a los dos sujetos aquí es la explicación de por qué anos derrotó a leopondo con solo ideas le demostró que el amor de los demonios es más puro que el de los humanos superficiales que le estaban entregando después de percatarse de esa realidad él no se volvió a levantar número 7 ahora vamos a hablar de cada la explosión de la raíz cuando 6 ya se lanzó sobre a arnos invocó el ataque suicida y arnos le pidió que no lo hiciera sacrificar su futuro no valía la pena por un resultado que no vería al detonarse arnos invoca sus ojos demoníacos como si fuera sasha y empieza a destruir la onda expansiva de la explosión provocada generalmente en la era del mito cuando él tenía que confrontar a este ataque utilizaba gato y se alejaba lo máximo posible pues era problemático de resistir aunque en esa oportunidad no podía hacerlo pues sus compañeros se encontraban en este sitio si los abandonaba aunque sasha misha y ley pudieran sobrevivir seguramente el resto del club de fans de arnos no podría por eso no podía abandonarlos y tenía que suprimir la explosión una vez suprimido el primer impacto vuelve a aparecer seisha y ataca arnos de nuevo el rey demonio se sorprende al verla de nuevo retornar le recordó como si realmente se estuviera enfrentando a canon aunque sacrificar a una de sus raíces no moría no caía como lo hacía canon en el pasado número 8 el número de apuñaladas que le dieron a smisha realmente fue muy exagerado en la novela sólo describen una justo cuando ella cayó al suelo luego de recibir el primer step back él apuntó hacia su vientre y la apuñaló con un circuito mágico en su espalda una vez quizás el anime hizo esta escena tan repetitiva como para expresar el verdadero odio que tenía diego sobre los infernales pero en la novela él no fue tan diestro ni sádico después de dar el primer corte él empieza a cargar tío grace la habilidad de conjurar y atraer todos los deseos de los humanos en un cañón destructor quería desintegrar el cuerpo de misha desde este ataque al hacerlo seguramente destruiría su raíz y le sería imposible volver a nacer lo que diego quería era iniciar una guerra con los infernales matando a uno de sus estudiantes seguramente provocaría al rey demonio de la tiranía que ojo en ese momento aún no creen que es arnos y así él vendría a este país para enfrentarlo una carnada y creían que lo iban a derrotar puras patrañas porque la verdad el rey demonio ya estaba acá y ni por el putas pueden vencerlo por cierto a nos llegó a este lugar gracias a la habilidad de gays mientras todos estén interconectados con él a nos puede ver y escuchar todo lo que perciban sus compañeros vinculados al ver a misha herida y en problemas se apresuró para que a todos los presentes les pusiera el poder del sello libaido en sus raíces y así posiblemente no explotaran le tomó sólo unos segundos y fue sólo unos segundos en llegar al lado de su amiga o quizás novia no sé el mansito le va a dar en un futuro téngalo por seguro número 9 esto es para los que no se percataron pero la habilidad con la que a nos mató por primera vez a diego era vino y hay la sombra negra que separó al mundo en cuatro años no iba a permitir que la muerte lo librara de esta interrogación y esta tortura a pesar de que él lo matara de la forma más violenta no le permitiría viajar al otro mundo ni reencarnar inmediatamente lo reviviría con su habilidad ingar y finalmente número 10 el último dato que podemos encontrar de la novela cuando arnos invocó a nedra sobre diego él no se transformó inmediatamente en una bestia primero todo su cabello empezó a crecer asustado y desesperado él trata de reprimir el conjuro con su propia magia impulsando grandes cantidades de poder pero evidentemente la desesperación empezó a agobiarlo él dice que los humanos que han sido elegidos por una espada sagrada no pueden convertirse en infernales o en bestias por este hechizo es una protección divina de la misma arma pero arnos le refuta evidentemente tiene un gran vacío en sus conocimientos las espadas sagradas no es que tengan las pasivas de evitar la transformación de los humanos en un principio cuando se utiliza nedra en los humanos es incierta la posibilidad de transformarlos o no pues depende de muchas variables sentimientos formación personalidad alma por lo general este hechizo sólo funciona en aquellas personas que son codiciosas que son malvadas y que sólo buscan su propio interés pero no tiene efecto en aquellos de almas puras bondadosas y buenas por eso se malinterpretó que las espadas sagradas otorguen esta bendición por el contrario las espadas sagradas sólo eligen a su dueño como aquel que no sea capaz de transformarse en un demonio sólo escogen a personas buenas finalmente lo último que tengo que decir es que cuando diego trató de explotar las raíces de todos sus estudiantes él lo hizo a sus espaldas anteriormente sin que nadie se diera cuenta él había implantado el hechizo en sus corazones y realmente gato es bastante peligroso pues además de destruir la raíz también elimina el futuro de la reencarnación no importa lo que pasara le negaría la posibilidad de volver a nacer en este mundo a aquella persona que se sacrificara con eso señores terminamos todo el capítulo de maoga queen espero que te haya gustado y como evidentemente llegamos a más de los 25 minutos ya sabes lo que te viene vamos a cantar estamos preparados porque este momento es una ocasión especial y es una canción de reona si la reconoces eres muy áspero y muy fiel seguidor de cierta serie espera que es eso acabó de ocurrir la extraña posibilidad de que el diablo apareció a cantar o hermano prepárate el dolor más que el hilo de las tuchas y ahora quito da cada sí de él no no ni y 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 bueno con eso acabamos espero que te haya gustado y suscríbete para más videos de todo tipo nos vemos mañana vemos la parte adiós